Por ver grande la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. Esta es una parte del libro Himno a Sarmiento, que escribió Leopoldo Corretger. Acá se puede ver la valoración que se hacía de la pluma y la palabra como modos de lucha, o sea, las ideas que circulaban entre los jóvenes intelectuales de la famosa generación del 37. La denominación Generación del 37 identificó un movimiento intelectual de jóvenes universitarios que en 1837 fundó en Buenos Aires el Salón Literario. Ellos debatían sobre temas culturales y teorías sociales, políticas y filosóficas de autores europeos de diferentes tendencias ideológicas. La politización del grupo y sus opiniones críticas y reformistas llevaron a que Rosas lo censurara. Entre sus integrantes estaban Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría. Muchos de ellos tuvieron que refugiarse en otros países o en el interior. Para los integrantes de esta generación, la literatura era un modo de denuncia de las injusticias sociales y una manera de luchar en contra de ellas. Escribían, ¿viste? Escribían. Para protestar, escribían. Escribían.